Listo, ya puedes iniciar tu presentación. Buenas tardes, un saludo para todos, gracias por asistir a este momento. Nosotras el día de hoy podemos dar a conocer nuestro proyecto de grado, que tiene como título Modelo Funcional del Cuidado de Enfermería en el Hospital San José. Está conformado por María Fernanda Arango Pérez, de Francia Daniela Rodríguez Rincón y quienes habla de Isillurías Barragán. Como introducción, tenemos que actualmente el uso de los modelos se ha generado especialmente por un sistema auxiliar que nos permite penetrar la esencia de los fenómenos y además de esto es una construcción teórica. Actualmente en enfermería se sustenta por medio de filosofías que nos permiten llevarnos a procesos de cuidado. Además de esto, el cuidado de enfermería ha experimentado cambios en el uso de las funciones, que en este se pueden ver funciones, ya que, por ejemplo, nosotros ya que en enfermería somos una carrera que tiene una alta demanda y por ende se va a haber reflejado el cambio en costos políticos y va a haber una disminución en la contratación del personal. En cuanto al servicio hospitalario, se obtienen unas características orientadoras que en ellas se puede haber reflejado la conformación del sistema de salud, que en él podemos ver el sistema general de salud y las leyes que nos conforman y nos rigen a nosotros como enfermeros. Además de eso, el modelo simula una prestación de enfermería, del servicio de enfermería, y se fundamenta en principios filosóficos, éticos y científicos, que en él se puede ver todos los procesos que se ejecutan en el cuidado y que se brindan, llevando el reflejo de los valores y las creencias de enfermería. Además de eso, promueve una estandarización y auditoría para determinar dichos procesos, que ya sean como nosotros, que nos identificamos como el profesional y nos da un perfil, que ese perfil sea el perfil humanizado frente a los cuidados que se van a brindar a los usuarios. Como objetivo, tenemos diseñar el modelo funcional de enfermería que oriente el cuidado a los usuarios del Hospital San José. En el diseño, es un estudio cualitativo con diseño descriptivo. Nuestro cuerpo de investigación son los conocimientos más valiosos del fenómeno, que se partió desde una actitud natural. También tenemos epoge de reducción edéica, que en él podemos ver que el investigador suspende su juicio y se limita a describir el fenómeno. También tenemos el epoge de reducción trascendental, que aquí el investigador suspende su juicio y se apropia a su realidad. Aquí podemos ver como las características generales que nosotros evidenciamos en un objeto. Y por lo siguiente tenemos la constitución de nuestro diseño. El diseño se desarrolló por medio de fases, donde la primera es la conformación del grupo coordinador e investigador. En él podemos ver que fue liderado por cuatro enfermeras con experiencia clínica mínima de 10 años, donde cada una de ellas lidera servicios distintos en el Hospital San José. También está conformado por estudiantes de enfermería que son de pregrado y que están en una realización de su proyecto de grado y que cuentan con una práctica clínica constante en su proceso formativo. En la segunda fase encontramos la elaboración y análisis de narrativas, que en los criterios de inclusión se tuvieron en cuenta enfermeros que tienen vinculación laboral mínima y un año asistencial en el Hospital San José y que tienen la capacidad de conocer la visión y los valores institucionales. Estos enfermeros se ocuparon de realizar las narrativas de enfermería y dar por medio de un instrumento, que es la guía a partir de una estructura conceptual, teórica e empírica, que esta guía nos basamos por medio de docentes de la Universidad Nacional. Además de esto, por medio de este instrumento se realizó a un grupo focal donde se obtuvieron 47 narrativas, de las cuales 32 cumplieron todos los criterios relacionados sobre el 75%. En la tercera fase, entonces se hizo la entrevista a usuarios y familiares, donde siempre se tuvo en cuenta el consentimiento informado que está aprobado por el Comité de Investigación de los Seres Humanos del Hospital San José. Y además de eso, nos regimos por la declaración de Helsinki y las leyes que nos conforman. También se hizo una recolección de datos, donde luego se hizo una preselección de los entrevistados por parte del personal de enfermería que se realizó en los distintos servicios del Hospital San José. En cuanto a la inclusión de los criterios de inclusión en los pacientes, se tuvo en cuenta que el paciente estuviese hemodinámicamente estable, que cumpliera una estancia mínima mayor a tres días de hospitalización y que tuvieran experiencias vividas que enmarcaran el cuidado del personal de enfermería. Todo esto se realizó por medio de un guión de instrumento orientador que era la entrevista semiestructurada, que esto nos permitió tener una comunicación constante con el paciente y estar aún así, tener una relación entre ellos que era enfermera-paciente. Después de eso, se realizó la cuarta fase, que fue el análisis y procesamiento de datos, como ya mencionaba anteriormente. Esto se hizo a partir de la recolección de la información empleada, que eran las entrevistas y las narrativas de enfermería, donde se realizó una agrupación de categorías que se sacaron ideas y conceptos similares. Después de eso, toda esta información se hizo una reducción de textos llevándonos a unas etiquetas, donde se establecieron el significado de la información obtenida. Aquí nosotras nos basamos de acuerdo a la resolución 8430 de 1993, que habla sobre el criterio y el respecto de la dignidad. También hicimos énfasis en el artículo 7, que habla sobre el anonimato y privacidad del paciente, en cuanto realizamos las entrevistas y narrativas. En el análisis e interpretación de resultados, como se mencionó anteriormente, se sacaron temáticas, donde se sacaron seis temáticas en general y se tuvieron en cuenta a través de un contenido de diferentes estrategias que nos llevaron al desarrollo del diseño metodológico, que se tuvieron temáticas como sentimientos y emociones, acciones de enfermería, espacio de cuidado, actores de cuidado, percepción de salud, espiritualidad y fe. Todas estas temáticas nos contribuyeron en aspectos relevantes e importantes para establecer el proyecto y la finalidad de nuestro modelo funcional del Hospital San José. Además de todo lo anterior, nos llevó a un resultado, que es el modelo funcional. Como pueden ver, la parte principal de nuestro modelo es la relación enfermera-paciente, que nos guían los teoristas Jean Watson y Loretta Sderad, que nos hablan siempre de la relación enfermera-paciente, enfermera-enfermero y enfermera-cuidador. Además de eso, siempre tuvimos en cuenta los cuatro metroparadímas de enfermería, que son persona, salud, entorno y cuidado. Y Loretta Sderad nos habla de unas esencias que nosotras tuvimos en cuenta, que son empatía, responsabilidad, confianza, autoconocimiento y comprensión. Estas esencias nos llevaron al desarrollo de factores que nos promovieron al cuidado, a promover el cuidado que fuera holístico e integral a los pacientes. En cuanto a la discusión, el modelo funcional se desarrolló en un periodo del Hospital San José del 2019 y 2020. Surge a partir del análisis fundamental del contexto de enfermería y el cuidado que se brinda a los usuarios. Además de esto, el modelo funcional tiene vínculo entre los actores de cuidado y como se nombró anteriormente, los cuatro metaparadigmas de enfermería. Y aún así, llevarnos a desarrollar un cuidado holístico e integral, permitiendo la satisfacción de la atención de los usuarios. Keith Wanson, en las teorías, nos dice que la ciencia del cuidado complementa la ciencia curativa integral. ¿Qué nos quiere decir? Que se promueve la salud y además de eso, el personal de enfermería puede iniciar políticas, normas e entidades de salud que garantizan el derecho y la calidad de atención de cada usuario que se brinda en la institución. Además de eso, Loreta Sderad nos enfatiza siempre la relación enfermero-paciente, enfermero-cuidador y autores de cuidado por medio de la empatía, donde ella nos habla sobre 11 esencias y nosotros tenemos en cuenta 5 esencias donde las evidenciamos en el modelo. Durante los años el modelo de enfermería se ha aplicado en la praxis durante la implementación de enfermería, ya dependiendo del autor de cuidado y que nos favorece una percepción y una evolución mutua en el cuidado. Esto quiere decir que nosotros como enfermeros debemos tener un perfil que sea humanizado y que oriente siempre un cuidado holístico e integral. Aquí podemos ver el modelo humanista propuesto por Jim Watson y Loreta Sderad donde siempre nos dice que el cuidado va a ser integral, debe ser central y holístico, que por medio de esto debe haber una unión entre paciente y familiar, que siempre va sujeto a los cuatro metaparadismas y por medio de eso se crean vínculos que permiten favorecer el autodesarrollo, el conocimiento, que no solo sea en las áreas como relevantes sino también vayan en el área moral y en el área cultural del paciente. De acuerdo a las conclusiones, en las teorías de enfermería nosotros llegamos que nos da a conocer que la enfermería transciende no solo en el ejercicio del cuidado sino en la disciplina, que esto depende del tiempo, del esfuerzo y la dedicación que nosotros le damos para llegar siempre a generar un modelo orientándonos, un modelo de cuidado orientándonos siempre a un cuidado íntegro como ya se mencionó anteriormente. Es necesario que la enfermería tenga un nivel de conocimiento experto que esto significa que podamos ser ser humanos, podamos ser un ser cuidador, que podamos aún así tener un compromiso plenamente para reconocer y favorecer el cuidado a cada una de las situaciones de enfermería que brindamos a los pacientes. Gracias. La profesora Fanny tiene preguntas o anotaciones para el grupo. Sí señora, pues primero que todo felicitarlas, me encanta, creo que es un tema muy pertinente, creo que el Hospital San José estaba esperando un trabajo de este tipo para poder definir la orientación de la teoría. Yo tengo como dos preguntas, una, si ya el modelo que se está definiendo, que entonces entiendo sería Waxon y Loretta de RAD, ya fue presentado al departamento, qué impacto hubo entre el grupo de enfermeros, me gustaría saber si esa parte se avanzó. Y la segunda pregunta que me gustaría hacerles es si el seguimiento de estas teoristas exige algún formato de valoración que se deba llevar a cabo en la valoración de los pacientes, en la práctica diaria del cuidado. O sea, en cuanto al cuidado, pues el... en cuanto al modelo, pues nosotros como tal implementamos por medio de estos teoristas para llegar a este consenso que fue un modelo que implementamos, que es la gráfica que está ahí. ¿Cómo se puede este servicio? Estamos en espera si va a ser... Propongo que cierren los micrófonos, solo dejen abiertos de la persona que está hablando porque hay mucha intercedencia. Estamos en espera si este modelo va a ser... O sea, tenemos como... 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 expectativa que sea publicado y que sea obviamente reflejado en el Hospital San José, pero estamos en espera. Las jefes las que se desarrolló en el modelo y en la investigación, ellas ya tienen el artículo y tienen todo el modelo. entonces, pues ya va de... depende de lo que ellas piensen. No conocemos aún su aprobación o si de pronto le van a implementar más cosas ya que ellas tienen más conocimiento acerca del hospital, de la misión y de todas estas cosas que deben ir en el modelo. Entonces, ya me imagino que esa parte debe ser socializada por ellas para ser implementado. y la aprobación si aún no la tenemos. En cuanto a la segunda pregunta, nosotros nos basamos en estas... en estos... en esos teoristas, en Jeff Watson y Loretta, etcétera, pero no tenemos o no encontramos en la revisión que hicimos alguna escala o algo que demuestre la humanización y la integralidad que se busca que esté implementada en el hospital. Simplemente nos nombran algunas características que debe tener un enfermero y que se debe hacer en el entorno del cuidado para que este sea humanizado. También es importante recalcar que el boceto que realizamos lo conocieron las jefes líderes y ellas nos hicieron la retroalimentación abordando desde el punto de vista de que si en el boceto veían reflejado tanto las experiencias de las narrativas como las anécdotas de los pacientes. Cuando se les presentó a ellas para que lo visualizaran, el fin de este era que sí, sí, en realidad a lo que nosotras habíamos llegado se plasma en ese boceto. Bueno, por mi parte felicitarlas un trabajo muy juicioso frente a construir un modelo funcional para una institución que al día de hoy por la situación en la que nos encontramos frente a una contingencia es muy pertinente que las instituciones cuenten con este tipo de modelos de atención específicamente para poder organizar las funciones de todo el personal de enfermería. Esto es lo que permite la flexibilización y poder llegar a cumplimiento de metas frente al componente como tal funcional del instrumento sería interesante que de pronto un grupo más más adelante para lo que es la operacionalización de indicadores de medición se tomaran los datos de los indicadores empíricos para poder ir construyendo las intervenciones asociadas a los indicadores empíricos que ustedes determinaron en su investigación cualitativa y así poder construir todas esas intervenciones relacionadas con la dimensión biopsicosocial y espiritual que ustedes pues identificaron en cada uno de los pacientes Jim Watson me parece ideal se centra pues el paciente y la familia en el centro de toda la de toda la intervención y pues nada felicitaciones me parece muy pertinente del trabajo la notación es importante recordar que una de las participantes en el grupo investigador es la profesora Margarita Pérez que es la jefe del departamento de enfermería del hospital de San José ¿cuál es el paso a seguir? el modelo lo presenta la profe Margarita a todos sus enfermeros y ellos deciden si se ven reflejados en este modelo o no el cuidado que ellos proporcionan a los pacientes también es importante recalcar que no se llega a Jim Watson ni a Loreta no se parte de Jim Watson ni a Loreta se llega a ellas por la información que proporcionan los sujetos de cuidado y los cuidadores entonces este es porque realmente el modelo funcional es un modelo emergente bueno bueno profes muchísimas gracias felicitaciones al grupo por el trabajo y hasta luego gracias gracias muchas gracias para todas las invitadas y conmigo en el modelo de lobe